Música Mi hijo ya lo han operado dos veces, tercera con esta. El poder estar con el hijo después de que lo operan hartas horas, eso es impagable. Matías, su principal problema está en el corazón, en una de sus válvulas, la válvula pulmonar. Y esa hoy día tenemos que cambiarla. Acabamos de implantar una válvula pulmonar percutánea en un niño. Y es un procedimiento que permite reemplazar una válvula que ya está deteriorada por una nueva en un paciente sin abrirle el pecho, lo que es una ventaja enorme para estos pacientes. La Clínica Santa María es uno de los lugares donde se realicen niños y donde más se ha hecho este procedimiento. Por lo tanto, hacerlo acá representa una forma segura de hacerlo y con gente que está trabajando todos los días en esto. Tú miras la misión de la clínica siempre estaba enfocada a las patologías y las cirugías de alta complejidad. Es como una filosofía de vida. Clínica Santa María es una poca unidad en que tiene una UCI cardiovascular solamente dedicada a los niños operados del corazón en el ambiente privado.